Eddie Ranks Representando Escudo Records Mi nombre de pila es Edward David Gutiérrez Soy mejor conocido como Eddie Ranks El artista de la canción Socadita Una canción que pegó mucho en Honduras Y en algunos lugares del mundo también Y bueno, ha sido una canción que me ha dado a conocer bastante Y por medio de esa canción he podido viajar a Honduras Quedarme allá un buen tiempo Y hacer conciertos en diversas partes de Honduras No logré hacer todos los conciertos que quería Lastimosamente, ¿verdad? Por la situación que está pasando en nuestro país ahora Que en Honduras Estamos en una crisis tremenda, ¿verdad? El presidente que está ahora no quiere dejar el puesto Y parece que se van a realizar las elecciones de nuevo Yo nací en Río Esteban, en Balfate Colón Un pueblo muy bello Y ahí son mis padres Mi madre se llama Luisa Ramírez Y mi padre se llama Juan David Gutiérrez Yo fui asentado en Roatán y tras de la bahía En ese tiempo mi papá vivía allá Mi mamá vivía allá Pasaba mayormente el tiempo en Roatán A temprana edad comencé a aprender inglés ¿Verdad? Ya después con el tiempo Regreso a Río Esteban Donde comienzo a hacer fonomímica Donde el profesor Lino Que descanse en paz Que fue uno de los primeros Que descubrió mi talento Me puso a participar en un evento Con unas muchachas Que incluía también a mi tía Delcy Que ya está en Río Esteban ahora Hola tía Se te quiere mucho Yo estaba parado en la puerta De una de sus clases Donde ellos estaban practicando Una canción punta que a mí me gustaba mucho Que la canta Mando Ballesteros Y que dice ¿Cómo dice esa canción? Y bueno Ellos estaban practicando Y cuando ellos estaban practicando Yo estaba ahí en la puerta Solo mirando y cantando Y entonces el profesor me escuchó Y me dijo Vení, vení Parate ahí Y vos vamos a cambiar esto Dije Vos vas a ser el que cante Y ellas van a ser las que bailen Porque la idea era que Ellas iban a bailar la canción nada más Pero después yo me convirtí en el artista De ese grupo Para ese momento Y luego después de eso Siempre me llamaban Para que yo fuera A los eventos de la escuela A hacer fonomímica Para los que no saben Que es la fonomímica Es cuando se pone la canción De otro artista Y uno solamente hace la mímica De que está cantando esa canción Y bueno Yo a veces no quería salir Porque no quería aburrir A la gente Y también quizás porque No quería hacerlo Porque no tenía una canción preparada Entonces a veces me tocaba improvisar Entonces yo cantaba Lo que fuera que se me venía a la mente Y la gente pensaba Que ya era una canción Que yo tenía compuesta Pero no era así Y después continúo Hacen un evento En mi pueblo ¿Verdad? Donde dicen que Quieren cantantes Y que le van a dar premio A los artistas Y que uno tiene que Escribir su canción Pero en ese entonces Yo todavía no sabía Cómo escribir una canción Entonces yo tengo Un tío Que a él le dicen mayor Jacinto García Que él es artista También uno de los artistas Del pueblo más reconocido Un artista cultural Un artista de reggae Y él le ha compuesto canciones A artistas como A Saturnino Arzu Esa canción que dice Yo tenía una perla Mami Ay se me perdió en el mar Pero me perdió en el mar Es una perla preciosa Ay que no puedo olvidar Esa canción fue escrita por Mi tío mayor Jacinto García Entonces yo le dije Tío, tío Necesito escribir una canción Pero no sé cómo Él me dice Mira no No te compliques Sobriendo Me dice La canción Para escribir una canción Tienes que hacerle así 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 Entonces yo me fui guiando Por lo que él me dijo Entonces prácticamente Aprendí a escribir canciones De mi tío Porque él fue el que me dio la guía Y me he dejado guiar por eso Ah bueno Después de haber escrito Mi primer canción Me mudé para 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 la Ceiba Donde Fui a A primer curso Estando ahí Yo les dije a mis compañeros De clase Que yo cantaba Y entonces ellos Cuando teníamos Un 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 recreo O un tiempo Un tiemposito libre Se ponían a tocar en las mesas Para escucharme a cantar Una experiencia bien linda Que jamás voy a olvidar Un saludo para todos mis compañeros Que estuvieron conmigo En el San Isidro Y Que descansen en paz Las dos muchachas Que estuvieron conmigo también Que fallecieron A Mirta Y También a mi otra amiga Que Ahorita lamentablemente Se Se me pasa Se me pasa por alto El nombre Pero fue una persona Que yo aprecié mucho Ah Y hasta le hice una canción Que nunca saqué Eh Pero bueno Así Son cosas de la vida ¿Verdad? Y luego de De estar en En el Colegio San Isidro Eh Emigro para 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 Estados Unidos Para acá en Nueva York En el 2003 Aunque en el 2002 Hubo Estuve En Roatán Estudiando en el Colegio Adventista Donde también mis compañeros Me apoyaban bastante One Love para ellos Y también para Para los compañeros de Leonardo Callejas A todos esos ríosteveños Que Cuando Cuando hacían eventos en el colegio Me llamaban para que yo fuera a cantar Y Siempre me pedían en los eventos También en el colegio ¿Verdad? Y un gran abrazo Para ustedes Y para los maestros también Se les quiere de gratis Bueno Al llegar acá A A Estados Unidos En el colegio En el colegio conozco a un pana Que se llama Brian Y Brian resulta tener un primo Que se llama Melvin MC Y entonces Brian me lleva Donde Melvin MC Y donde Melvin MC Yo grabé mi primer canción A Melvin MC ahora le dicen El lunático Mi primer canción se llamaba Ajá Y decía Ajá Mami ven donde es mí Ajá Sé que tú eres para mí Ajá Yo solo te quiero a ti Ajá Mami ven donde es mí Y esta canción Resultó que En mi pueblo Habían unos muchachos Que le decían los TV Boys Y Alguien plagió la canción Y se la dio a ellos Como una canción Inédita Una canción De que Esa persona Les dijo a ellos Esta es mi canción Yo quiero que ustedes la canten Y los muchachos Cantaron la canción No los culpo a ellos Culpo a la persona Que les dio la canción Que cambió la letra Y solo usó el mismo ritmo El mismo flow y todo Y entonces Los muchachos Cogieron un poco de fama Por medio de esa canción Y Bueno No me puedo enojar Significa que Que Yo estaba haciendo algo bueno ¿Verdad? Y Que lástima Por la persona Que plagió mi canción Que Esa persona no pudo Hacer algo De De su corazón Algo de su propia inspiración Y Y llevar a esos muchachos A otro nivel ¿Verdad? Después de eso Sigo trabajando Y comienzo a A trabajar con Después de Mel G.N.C Trabajé con Rickaman Grabe un par de canciones ahí Después de Rickaman Comencé a trabajar con Negropop Que Es como un padre para mí Negropop Donde quiera que estés One Love Ese es un hombre Que se ganó mis respetos Porque estuvo ahí para mí En unos momentos difíciles Que estuve De verdad Y siempre Siempre me ha brindado Su apoyo Después de Negropop Comencé a trabajar Con 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 Mel G.N.C No miento Con Mike Cadillac Hoy también Juan DJ Juan Que es una de las personas Que primero Me apoyó en mi carrera Que él iba a ser mi manager Pero por cosas de la vida Yo Yo en ese tiempo Vivía en Boston Me tuve que mudar Y entonces Nos separamos Y se perdió la comunicación Y Bueno Llegó a trabajar Con Mike Cadillac Que es un productor dominicano Que en ese tiempo Él Él Comenzaba Y decidió Que el nombre Que yo tenía En ese tiempo No era un nombre Adecuado Para un artista Él quería algo Más comercial Y entonces Él Vino y decidió Que mi nombre Iba a ser Eddie Ranks Porque Él Él escuchaba A Aldo Ranks Él llevaba No hace poquito tiempo Que Que había empezado A escuchar a Aldo Ranks Y sentía como Que el nombre Era un nombre Bien popular Y un nombre Bien llamativo Y como nosotros Aldo Ranks es panameño Yo soy hondureño Y si ustedes Saben O los que no saben Los hondureños Crecimos Escuchando la música De Panamá Y por eso Que cantamos El danzal En español El que le decimos El raspe Entonces Él dijo Puchica Ese nombre Te quedaría bien Y bueno Con ese nombre Me quedé Desde ese entonces Y seguimos trabajando He trabajado Con productores Como Overtime Y algunos otros Productores Que por ahora Se me escapan A Kim Jong Que fue El que grabó La canción En Socavita Y después vino A Roland Que fue El que La produjo Socavita Se graba Acá en En el Bronx En Nueva York Donde ahora me encuentro Con Kim Jong Yo fui ahí Y le dije Kim Jong Tengo una rola Que quiero grabar Pero antes de eso Verdad Yo Estaba en el carro Estaba trabajando Y estaba escuchando Una pista Y en ese momento Yo tenía A una persona En mi mente Y entonces Por medio de esa persona Fue Por quien yo me inspiré Me inspiré En esa canción La canción La hice improvisada No la escribí Socavita Yo la escribí Hasta después Que ya la había grabado Porque me estaban pidiendo Las líricas El video lírico Entonces Hice el video Improvisado Y lo subí A Facebook En el momento Que yo Antes de subirlo Yo pensé Dije No No voy a subir Este video Porque La gente me va a criticar Y Porque las líricas Son un poquito Muy fuertes La siento como que La gente va a decir Este muchacho Es un chavacán Es vulgar Entonces yo dije Pero déjame subirla Al final decidí subirla Y cuando la subo La gente Empieza a comentar Puras cosas positivas De la canción Y empieza a compartir El video Y digo yo Wow Y que impresionante Dije yo Los productores me decían Esta canción es un hit Los DJs me decían Esta canción es un hit Y entonces vino DJ Roland Y me mandó un mensaje Y me dijo Yo Eddie Ranks Yo tengo que producir Esa rola Yo le dije No hay falla Yo ya llevaba mucho tiempo Queriendo trabajar con él Así que para mí Era un honor Y un orgullo Trabajar con DJ Roland Y entonces yo fui Donde Donde Kim Jong Grabé las voces Con Kim Jong Y después le mandamos Las voces A DJ Roland ¿Verdad? Cuando le mandamos Las voces a DJ Roland Las canciones Las tuvimos que mandar Parte por parte Las voces Porque Kim Jong La canción no pudo mandar No pudo mandar tema completo Y todo esto Gracias a Kimberly A mi querida amiga Kimberly Le mandó un besote Que fue ella La persona que se encargó De hacerme los contactos Para que esta canción Llegara hasta donde Tenía que llegar Porque si sin ella Un boom Un boom Un boom Que va a ser sonada Que va a ser sonada Por mucho tiempo Porque mucha gente Le gusta escucharla Y la consideran Una canción clásica Entonces ¿Cómo te puedo decir? Esta canción Ayudó mucho A mi carrera Y a que Las radios Y que La gente De la televisión Se enfocara En lo que son Los artistas Costeños Catrachos Los catrachos Los costeños Los que hacemos El danzal Y el raspe Porque Como vuelvo y lo repito Abrió Muchas puertas Para nosotros Gracias a Dios Después del éxito Que tuve con Socadita Decidí Viajar a Honduras En donde Me quedé Por dos años Hasta nada Hace poco Volví Y allá Escribí unas canciones Que también Fueron un éxito No tanto Como Socadita Pero también Fueron canciones Que gustaron mucho Y que aún gustan Como por ejemplo La canción El interés Que es una canción Bien romántica Una canción Bien especial para mi Porque la escribí Del corazón Y también Los dos somos zorros Que sonó mucho En las radios hondureñas Bien duro Que la gente Siempre Quiere Quiere bailar Esa canción Cuando yo voy a cantar Algún concierto Y es una canción Bien bien movida Una canción Que le ha gustado Mucho a la gente Y por esto Yo puedo decir Que soy considerado Uno de los exponentes Que ha ayudado mucho En avanzar Lo que es el talento Catracho Porque en el talento Catracho Hay mucho talento Para poder exportar Siempre he pensado eso Porque he visto El talento Que tienen otros artistas Y los admiro También Al igual como yo sé Que muchos de ellos Me admiran Y me respetan Por lo que yo He hecho En el mundo De la música Hondureña Tanto como en Honduras Como acá En Estados Unidos Y les deseo Mucha suerte En esto Que van a ser Los que continúan Haciendo ese mismo Estilo de música Porque yo ahora Me estoy retirando De lo que es El raspe El danzal Y música Secular O mundana Como dicen En otras partes Para hacer una música Más consciente Más espiritual Música cristiana Como dicen Algunas personas también Bueno Le vamos a llamar Por lo que es Música cristiana Y entonces Me estoy retirando Del mundo artístico De lo que se trata De las discotecas Y cosas así No quiere decir Que no me van a escuchar Cantando O que no me van a escuchar Canciones mías Sino que Esperen algo Más espiritual Y le quiero dar Gracias a A Flaco Y a VIP Cicel Sura Por Por esta oportunidad De poder expresarme Por este medio Muchas gracias Y que Dios me los bendiga Krás Música 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 Gracias por ver el video.